Tenés la palabra, mi querido profesor y ministro Ginés. Gracias Pablo, gracias. Estoy acá, bueno, creo que se han dado cuenta algunos, en la sala de situación. Vengo acá porque además acá está el mecanismo de transmisión, pero de paso seguramente están viendo detrás de mí parte del corazón y de la inteligencia del ministerio en donde se concentran los datos, se concentra la información, se concentra lo que está pasando en otros lugares del mundo, se concentra el conocimiento en el sentido que todos los días se produce conocimiento nuevo, aparece conocimiento nuevo, se consulta a otros países. Nosotros acá, quizás la ventaja que hemos tenido es que en realidad el virus llegó después que en otros países. Creo que además la ventaja que nos dio eso no es solo que el virus llegó más tarde, porque la verdad no llegó mucho más tarde, se expandió a una velocidad inaudita, esa es creo la característica central del virus, pero sobre todo nos permitió aprender de las cosas que no habían hecho bien, o por lo menos que nosotros creemos que no han hecho bien, otros países. La idea siempre fue, alguna vez hemos compartido con alguno de tus colegas, cuál es el rol de un ministerio nacional en un país federal. Y en ese sentido reafirmamos la idea de gobernanza junto con todas las provincias, y por eso hemos, como historia que tenemos del funcionamiento del ministerio, trabajar con todas las provincias, con todas las autoridades provinciales. Una idea segunda, el financiamiento, que claramente en una situación como esta, la presencia del Estado Nacional tiene más potencialidades que lo que pueden hacer solo los estados provinciales. Y por otro lado, la coordinación. En ese sentido yo le he puesto mucho énfasis, no solo a la distribución de reactivos, a la distribución de vacunas, por ejemplo, que este año pudimos hacerla bastante tiempo antes que en años anteriores, y también hemos comprado bastante más vacunas que en años anteriores, tratando justamente que no cabalguen la gripe e influenza con el coronavirus, cuando esto suceda. Y estamos empezando la campaña de vacunación, como te decía antes, ya hemos distribuido en todas las provincias y en el PAMI la vacuna, así que en ese sentido ahora, paradojalmente, tenemos que hacer que se vayan a vacunar pero que no haya gente amontonada, de manera tal que es una especie de paradoja, es decir, váyanse a vacunar pero no se amontonen. De todas maneras, eso está, creo yo, funcionando bien, cada distrito lo organiza como puede. Pero bueno, voy a las primeras cosas. Uno de los primeros temas que ha sido muy, muy, no sé si controvertido, pero ha significado algunas opiniones difíciles, es el tema de los reactivos. El tema de los reactivos, como esta es una enfermedad no conocida, en realidad cuando aparece no había reactivos, no había reactivos específicos para el ADN de este virus. En ese sentido, nosotros tuvimos acceso al principio a pequeñísimas donaciones que hizo la OMS, luego ya desde el primer momento tomamos previsiones, la primera orden de compra de reactivos nosotros la hicimos el 23 de enero, de enero, hacía pocos días que había aparecido el primer caso, acá ni se sospechaba que iba a ser inmediatamente, siempre supusimos que iba a ser un caso importado, como finalmente lo fue, pero, y a partir de ahí, hemos tomado, y eso es el informe que nosotros hemos escrito, y que tendrán los amigos diputados y diputadas próximamente, todos los recaudos de comprar todo lo que hubiera posible ser comprado, no solo por dinero, sino por existencia. Porque, claro, a partir de nosotros también ser más tardíos en la evolución, nos encontramos con el enorme consumo de Asia primero, y luego de Europa y Estados Unidos, con lo cual, obviamente, la competencia por los recursos no fue falta, simplemente por disponibilidad, no, no, por existencia. Pero en ese sentido, ustedes lo verán, nosotros hemos tenido felizmente siempre reactivos, ya hemos podido seguir el tipo de evolución de los casos, decir si eran positivos o no, y ahí también quiero aclarar, seguramente ustedes lo saben, pero lo digo muy rápidamente, se habla de reactivos rápidos y reactivos lentos. En realidad, son para distintas cosas. El reactivo rápido se usa en forma lenta por la evolución de la enfermedad, es decir, trabaja sobre si existen los anticuerpos, o sea que si bien es lento, es rápido en el procedimiento, porque se hace mucho más rápido que el otro, en realidad es tardío en el momento que se puede hacer, después de siete u ocho días de incorporación del virus en el cuerpo humano y que se desarrollen los anticuerpos. Al revés, el que estamos usando nosotros, PCR, técnica original, desarrollada por los alemanes, etc., etc., detecta la existencia del virus, trabaja sobre el ADN, o sea que el primer día que el virus esté en el cuerpo humano, ya da positivo. Por eso, en este sentido, se dice que a tal país, tal... Bueno, así que ahí aclaré esto. Con respecto a la existencia de reactivos, hoy tenemos muchos reactivos, y vamos a seguir teniendo, porque el último pedido es de medio millón de reactivos, es decir, si ustedes me preguntan a mí, creería que ya hay un momento en donde avance todo esto, como suele pasar cuando se masifica, que inclusive se deja de usar el reactivo, porque simplemente ya, por el diagnóstico, cualquier cuadro respiratorio, se trata como si fuera. Esto sucede así porque no se puede perder tiempo en ninguna determinación que lentifique el tratamiento. Con respecto a otro factor crítico, que también ha sido motivo de controversia, es lo respiratorio. Nosotros, en realidad, cuando se empezó a ver esto de una demanda de respiradores, primero debo aclarar una cosa. La Argentina tiene respiradores, no es una cosa que falte en la Argentina. Se supone que vamos a necesitar más, y está bien, pero la Argentina tiene 8.500 camas públicas o privadas que tienen equipos de terapia intensiva respiratoria con respiradores. Es decir, si nosotros tenemos 8.500 camas y el promedio de día de estada de esos respiradores son aproximados, no, el promedio de ocupación, mejor dicho, son 80, 85 por ciento, toda la estrategia que hacemos con los gobiernos provinciales y con el sector privado incluido es suspender cirugías programadas, postergar, en realidad no es que no se van a hacer, postergar cirugías plásticas, es decir, todo lo que pueda ser postergable sin riesgo en la vida de los enfermos, y eso junto con una caída que ha habido, por ejemplo, una cosa, por decir algo positivo, la caída que ha habido de los accidentes hace que hoy tengamos promedio en algunas provincias distinto, pero tenemos solo el 50% de esas camas ocupadas, es decir, que ya ahí tenemos disponibles 4.200, 4.300 camas distribuidas en un largo y ancho del país con el recurso específico. ¿Cuál es el proyecto nuestro? Es llevarlos a 1.500, 2.000 camas más, público o privado. Básicamente va a ser más público, seguramente, pero también privado. En este tema, la producción limitada que tenía la Argentina fue uno de los temas que más me preocupó. Y cuando me comunico con los fabricantes hace de esto alrededor de 30 días, 25 días, me cuentan su capacidad de producción y su cantidad de pedidos. Entonces, su cantidad de producción, su capacidad de producción en ese momento era de 80 a 90 respiradores por semana. Y la cantidad de pedidos que tenían eran 3.700. Un solo proveedor. Es decir, que hubiera terminado de entregar en marzo o una cosa así del año que viene. Y cuando uno le preguntaba quién le pidió y era el que había llegado primero, el que tenía más plata e inclusive había ventas privadas. Es decir, señores que tenían dinero y que tenían miedo, que tenían años o lo que sea, que compraban equipo para instalarse una terapia intensiva en la casa viendo lo que pasaba en la televisión de otros lugares con respecto a este tipo de recursos. Entonces, la sensación que uno tuvo es que si no había una actitud central que asegurara una equidad distributiva en un recurso escaso, esto iba a ser el que llegaba primero o el que tenía más plata. Entonces, ahí es que decidimos en combinación con el fabricante dos cosas. Primero, prohibir la exportación porque tenía vendido también afuera. En segundo lugar, pedirle que toda la concentración de lo que produjera se lo compraba a la nación y lo distribuía a las provincias. Tercer lugar, que todo lo que necesitaba de capital de trabajo hasta innovación tecnológica y amplitud de capacidad productiva se lo poníamos ahí. Y felizmente ya eso está empezando a suceder. Hoy la capacidad productiva ya se ha incrementado más o menos en un 10 o un 15%, pero digo, de un solo fabricante que produce 120 por semana, él estima que en mayo va a producir 250 por semana. Es decir, una combinación larga de explicar, pero bueno, de muchos factores con mucho compromiso de ciencia, técnica y producción para rápidamente en un recurso crítico llegar a una capacidad de abastecimiento propia y soberana como corresponde. Todo eso además dicho con un sentido vuelvo a decir, ahora, ¿cómo se empezaron a repartir? Que empezamos a repartir hace 10 días. Hicimos un indicador. Vos sabés, Pablo me conocí hace muchos años que yo trabajo no con el dedo ni con el amiguismo político, trabajo con la necesidad. ¿Cuál es el indicador? ¿Cómo se construye? Cantidad de recursos públicos o privados que tenga esa provincia. Cantidad de habitantes de vulnerabilidad. Y además, la tercera, este grado de evolución de la epidemia. Porque no es lo mismo lo que está pasando en Tierra del Fuego en el Chaco que lo que está pasando o en AMBA que lo que está pasando en muchas provincias argentinas que están en un estadio distinto, felizmente. y así estamos haciendo y así lo hemos distribuido y así lo hemos explicado. Esto se lo hemos explicado a los ministros varias veces, lo hemos explicado a los gobernadores con el presidente en Olivo. O sea, me parece que cuando tenemos un problema de este tipo obviamente es difícil garantizar que no sea el Estado Nacional una distribución racional, equitativa y una asignación efectiva a quien lo necesita. En este aspecto entonces quiero aclarar que no hay nada prohibido que no puedan comprar la provincia. Nosotros lo único que dijimos es que si quieren comprar y consiguen compren todo lo que quieran afuera inclusive estamos tratando de eliminar los impuestos a este tipo de insumos críticos no solo para y esto está muy cerca de concretarse pero todavía la verdad no puedo decirlo porque no se concretó de eliminar los impuestos aduaneros a cualquier insumo crítico para provincia para nación para municipio o para lo privado. Con respecto a las otras cosas la insistencia reactiva tenemos suficiente insistencia reactiva cada día están llegando más y además tenemos la suerte la suerte que hemos ahora sí compramos los que dije antes los reactivos rápidos pero lentos de esos nos llegan 200.000 en 10 días eso van a ser para investigación de circulación epidemiológica no para diagnóstico porque no le podemos esperar decir a un señor que espere 7 o 8 días a ver si es positivo o no así que en este sentido lo que fue una preocupación como siempre pasa lo que fue una preocupación empieza a dejar de serlo y aparece otra pero en ese aspecto hemos con respecto a las medidas tomadas y en esto por supuesto termino con esto y por supuesto después trabajo con los con los diputados en las preguntas que crean yo me gustaría leerles la comparación de las medidas que nosotros hemos tomado comparativamente con otros países vuelvo a decir esto tiene que ver con aprender de errores ajeros pero el 22 de enero el 22 de enero Argentina emitió la alerta epidemiológica sobre el coronavirus circulante y aconsejamos este ministerio no viajar a zonas donde ya empezaba a desarrollar el 24 de febrero comenzamos la supervisión de los pasajeros yo me acuerdo que fue carnaval y se armó un lío que no fue difícil pero empezamos en carnaval en pleno carnaval a supervisar los pasajeros que arribaban por vía aérea desde zonas afectadas obviamente primero el 3 de marzo como todos saben fue el primer caso detectado pero el 4 hicimos muy intensa el control de pasajeros que venían de la zona se acuerdan ustedes con todos los líos que habrán visto en Ezequiel pero fue al otro día del primer caso empezamos con el autoviglamiento preventivo el día 4 es decir un día después de lo que había pasado en el primer caso por decir un país que actuó rápido y fuerte como China China empezó el día 23 lo que nosotros empezamos el día 4 cuando cerramos el espectáculo público lo hicimos a partir del día 12 de la aparición del primer caso acá en Argentina Italia lo hizo el día 35 España el día 42 y Francia el día 43 el cierre de fronteras el cierre de fronteras medida antipática difícil pero que obviamente creemos que es útil para controlar como venimos controlando la evolución de la pandemia en el sentido de la casuística y como se presenta nosotros el cierre de fronteras lo implementamos lo implementamos el día 12 mientras que Chile lo hizo a partir del día 15 fue un país rápido junto con nosotros Italia el día 40 y España también o sea y bueno el cierre de escuelas ¿qué decir el cierre de escuelas? nosotros cerramos la escuela el día 13 China lo hizo el día 27 Italia lo dio el día 35 Francia el día 51 Francia cerró la escuela cronológicamente después que nosotros siendo que estaba en un estadio mucho más intenso de su pandemia y bueno como esto puedo decir realmente que lo hicimos cuando había menos gas cuando había menos circulación creo que por eso no está permitiendo lo que fue la estrategia ¿cuál fue la estrategia en primer momento? primero ser solidario estar todos juntos que no haya diferencia en qué provincia vivir ni si sos público o privado de eso voy a hablar un poquito después si tengo obra social si tengo prepaga o si no tengo nada en segundo lugar la estrategia que dijimos es vamos a tratar que esto se presente de tal manera que nosotros podamos regular un poco la ocurrencia de los nuevos casos porque si no pasa como pasó en todo el mundo no hubo sistema de salud del mundo que cuando no trabajó intensamente en la prevención y el aislamiento pudiera soportar lo que le pasa al sistema de salud quizá uno de los sistemas de salud con mayor oferta del mundo es el de Nueva York porque es un sistema de referencia mundial no está pudiendo aguantar la demanda no digamos Italia no digamos España entonces la verdad nosotros por un lado queremos reforzar nuestro sistema de salud pero una manera de trabajarlo es que no suceda una ola que lamentablemente en todo el mundo le pasa por encima a los sistemas de salud si viene una ola grande y toda junta entonces nuestra estrategia es ganar tiempo el tiempo significa dos cosas primero que vamos planeando mejor segundo que viene de a poco todo lo que va a venir y tercero que le mejoramos la capacidad de la ciencia de la técnica para tener conocimiento nuevo para que sea aplicable a los casos que así lo necesitan quiero contarles además estoy propiciando y creo que va a salir un DNU que va a poner de interés público a todo el recurso sanitario de la Argentina no vamos a discutir propiedad podrá ser estatal o privado pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos creemos que en el sentido cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente y así lo expresamos de manera tal que esto se regule y se administre por jurisdicción de la Argentina creemos además que una cosa que a mí me preocupa no es solamente los insumos sino el conocimiento señores y señoras diputadas entonces estamos organizando y ya está funcionando que estamos distribuyendo cotidianamente desde la parte de gestión de los establecimientos hasta la parte de gestión de los propios pacientes por ejemplo tenemos vínculo con todas las terapias intensivas casi todas queremos que estén todas y estamos haciendo con las sociedades respectivas científicas cotidianamente un intercambio de opiniones inclusive una una este discusión sobre casuística sobre casos propios que hayan en el lugar hemos sido incluidos a pedido nuestro inicialmente en el proyecto solidario de la OMS para ver de las alternativas terapéuticas que se conocen cuál podría ser mejor para los pacientes hemos sido uno de los primeros 10 países ahora se ha ampliado a 45 eso es por nuestra capacidad técnica por nuestro nivel científico por el prestigio en estudios clínicos por el prestigio en los comités de ética y por supuesto por el prestigio en nuestra ANMAT que es una agencia reconocida internacionalmente es decir vamos a tratar de estar en la en la punta de lo que se conozca en el mundo y además fundamentalmente que el conocimiento junto con los insumos se distribuya fuertemente y al mismo tiempo en toda la Argentina por supuesto tengo más cosas para decir pero me parece que preferiría que empecemos con las preguntas y por supuesto lo que yo pueda contestarle si usted está de acuerdo mi amigo Pablo por supuesto profesor lo que se puede contestarle lo que se puede contestarle